Acá abajo de Importaciones Marín. ¿También lo conoces? Les mando saludos. Un poquito con cariño. Un doble cariño ese. Sí, algo habrá pasado ahí. ¿Dónde llevas tus guitarras, este Pipe? Al gran Gustavo Barrantes, mi querido Chilliwili. Chilliwili, saludos para Chilliwili. Una vez me llevaron de Chilliwili, me llevaron para arreglar mi guitarra y qué persona tan amable, a buena gente. Sí, arregla bien las guitarras. Yo tenía una... Tengo una Gibson Les Paul que grabando un programa para la televisión, me acuerdo, en el techo de... Se cayó, se me salió... Ahora uso LOX, ¿no? Se me salió el Strap y se cayó así, en un piso concreto, como de estacionamiento de auto. Se cayó el clarijero, así, ¡cum! Y se partió. Y Gustavo la reparó, la dejó como nueva. ¿Qué primera? Él creo que había trabajado en Argentina o algo así. No sé. Porque yo lo vi al distrito de los tiempos, porque ese lo vi muy experto, ¿verdad? Sí. Y un poquito volviendo al tema de los discos, ¿cuál fue el primer disco que cayó en tus manos? ¿Tú recuerdas? Queen. ¿Cuándo? Queen. Todos alguna vez hemos empezado con Queen, ¿no? Queen. Queen fue los primeros... Beatles, ¿no? No, Beatles... Me recuerdo antes que Queen estaban los Beatles, pero yo todavía era muy chico. Me acuerdo que mi casa estaba en el rojo y el azul. Pero lo que pasa es que los Beatles eran ya en los 60, ¿no? Sí, claro. Estaba sonando en el momento era Queen. Era Queen. Claro. O sea, era contemporáneo. Era contemporáneo. Exacto. Y fue el Adrian Reyes. Adrian Reyes. ¿Discaso? Discaso. Claro. Discaso. Y ese disco me marcó... Llegué ese disco y también está... Agarré como... Fueron como tres... Claro. Discos que agarré, que fueron... Los escuchaba todo el día, todo el día, todo el día. Y era ese, el de Queen. El Rumors del Fleetwood Mac. Ah. Ay, bien. Otro disco. Y también era contemporáneo, ¿eh? Claro. Claro, claro. Pero era un Fleetwood Mac llamado... Más ochentero, ¿no? Setentero. Chavales, en su soledad. Por ejemplo, hay otro... Su soledad... Ah, suicidio, suicidio. El concierto, ¿no? El concierto, ¿no? El blues, Tania. Me lo digo porque conozco... Escuchar en su soledad. Escuchar en su disco y se relaja, ¿no? Pero yo no puedo. Yo prefiero una canción con esa frase. Yo prefiero ir a un concierto. Pero... Pipe, tú eres más bluesero también. Sí. O sea, te he escuchado bluesear hace rato y... Sí. Y este... Me gusta mucho el blues. Considero que es la madre de todos los demás vicios. Así es. Son las raíces. Son las raíces. Y los últimos tres años, cuatro años, me he puesto a estudiar el blues. Un poco más a fondo. Porque yo lo conocía un poco superficialmente. Pero... A pesar de tu... Tu pasado, tu legado siempre relacionado al rock... Al rock clásico. Tú entras a G3. Sí. Y G3 es algo muy distinto a lo que tú... Venías haciendo, tocando. Sí. Sí, totalmente. ¿Por qué aceptaste eso? ¿Por qué llegaste así? Es curioso, ¿no? Pues es la vida. Pues te da estos... Se presentan las oportunidades... Y las tomas o las dejas y yo las tomé. Con Acaba en Vago, sin sueño, siempre invitamos a... Invitan a bandas nuevas, ¿no? Bandas de rock nuevas. Y él y yo conseguimos que hay recientemente un boom de bandas de rock. Que son bastante buenos comparado a lo que antes no había de rock. Sí. Yo creo que tiene que ver... Es cierto lo que dicen. Los chivoros ahora tocan mejor, cantan mejor. Cantan bien ahora. Yo creo que tiene que ver con la apertura de escuelas de música. Como la católica o la... O la... O la... O la OPC, ¿no? ¿Sientes que el rock últimamente ha perdido justamente eso transgresor que solía tener? Fícil pregunta, pero... Eso de transgresor tenía que ver con la época y las circunstancias que vivieron esos rockeros, ¿no? Exacto. Y la gente de los setentas, inclusive de los ochentas. Ahora ya no... Como que eso no ocurre. O sea, ese... Ese modo de vida en la cual tiras un televisor por la ventana del hotel... Y salías en las noticias locales, pero... Pero nada más. Ahora... Estás en redes, ¿no? Entonces...